Hola a todos, mi nombre es Mita, hoy voy a hacer una presentación sobre quiénes somos. MSCO se estableció en 2006 y durante los muchos años de desarrollo ahora, nos hemos convertido en un proveedor de sistemas de tuberías industriales grandes y completos y servimos a clientes para más de 100 países y regiones. Nuestra misión está comprometida con la innovación industrial global con productos más estables, de alta calidad y servicios profesionales más eficientes. Y nuestra visión es construir un grupo integral de acero inoxidable y aleación de níquel, que incluye fabricación, investigación y también comercio. To siguiente parte quiero presentarles el volante de valor MSCO, un mecanismo que proporciona el valor continuo para ambos y nos ayuda a crecer. Y el objetivo es mantener el volante girando cada vez más rápido invirtiendo continuamente en los elementos centrales del negocio y aprovechando el impulso generado por cada rotación. Y gracias a este volante hemos experimentado un gran crecimiento en los últimos 17 años. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y escuchamos sus comentarios y mejoramos continuamente nuestros productos y servicios para asegurarnos de ofrecerle con lo mejor. Y ahora déjame explicarte cómo funciona y nos ayuda a mejorar nuestra calidad, servicios y línea de productos para nuestros clientes. So la primera parte es el bucle interior rojo. Comenzó en 2006 cuando decidimos integrar la industria y el comercio juntos para brindarle servicios profesionales. Esta es la versión 1.0 de nuestro negocio. Y para ayudarlo y servir mejor a sus clientes, ayudamos a la fábrica a construir con la implementación del sistema ISO 9000, reclutamiento de talentos, optimización de procesos, inspección de calidad, capacidad, capacitación de personal y mejora de las tasas de calificación de productos para cumplir con todos los requisitos. Y de esta manera podemos proporcionarle con productos estables y servicios profesionales, que le ganarán a usted y a su cliente la confianza y los pedidos. Y cuando obtienes más pedidos, obtenemos más pedidos. Y luego nos convertimos en un socio estratégico profundo y comenzamos a invertir en fábricas. Este es el predecesor del volante de la versión 2.0. Y también el encanto del volante enfatiza las mejoras continuas y el impulso para impulsar el crecimiento y el éxito. Brindar servicios de integración y profesionales a todos nuestros clientes es crucial para el modelo del volante, porque creemos que los clientes satisfechos tienen más probabilidades de convertirse en clientes habituales y contribuir al crecimiento orgánico. Y después de que se completó el bucle de la versión 1.0, notamos que las necesidades de nuestros clientes se estaban expandiendo y queremos brindarle con soluciones más integradas. Y para servirle mejor, cooperamos con la fábrica más profundamente manteniendo acciones, invirtiendo, transmitiendo talentos y expandiendo nuestras líneas de productos. Y después de que ese cada uno de los gerentes de fábrica es accionista del grupo MT, lo que nos permite ofrecerle con productos estables de mayor calidad y también mejores servicios. Y al hacerlo, obtendrá más pedidos de más categorías y nosotros también. Y nuestro objetivo es ofrecerle con más soluciones ampliando nuestras categorías de productos e invirtiendo en más fábricas. Hasta ahora, hemos logrado un bucle sostenible de la versión 2.0 Flywheel. Y para proporcionarle con servicios más profesionales y convenientes, también hemos establecido la escuela de negocios MSCO. En todo el volante, la industria y también la integración comercial 1.0 y 2.0 son la primera fuerza impulsora y la escuela de negocios MT sirve como la segunda fuerza impulsora. Entrenamos a más y más gerentes de fábrica para controlar los planes, transmitir talentos y el sistema de capacitación para empoderar AMTSCO y mejorar la industria y también el modelo integrado de comercio. También innovamos todos los procesos y organizaciones de gestión para permitir que nuestros empleados atiendan mejor a sus clientes. Y a través de la escuela de negocios MSCO, logramos la capacidad de habilitar la evolución en cada enlace del volante. Y si tiene alguna necesidad futura, estamos dispuestos a compartir con el sistema de formación en gestión del conocimiento que hemos desarrollado. Y en resumen, como cada componente del modelo de volante refuerza a los demás, el impulso y generado por el pozo giratorio puede dar lugar a un crecimiento acelerado y también al dominio del mercado. MSCO seguirá trabajando duro y mejorando para ofrecerle con mejores productos y también servicios. Queremos ser su proveedor de servicios de metales industriales más confiable y lograr un crecimiento sostenible para ambos. Fortaleceremos nuestra investigación y desarrollos tecnológicos, innovaremos constantemente y le brindaremos con más valor y servicios como el sistema de siete dimensiones. Nuestro objetivo no solo se limita al campo del acero inoxidable, sino a todo el elemento de los productos metálicos industriales. Esperamos convertirnos en su proveedor de metales industriales con más confiable. Y creemos que el volante nos ayudará a lograr nuestro objetivo juntos. Lo que ve aquí es nuestra línea completa de productos MSCO. En MSCO no solo podemos proporcionar productos de alta calidad, sino también servicios profesionales y soluciones de paquetes. En primer lugar, me gustaría presentarles nuestro negocio principal, la tubería. Puede ver que nuestros productos han cubierto la mayoría de los productos que necesitará en el sistema de tuberías, incluidos tubos sin costura y soldados, tuberías, accesorios de soldadura a tope, accesorios de alta presión, bridas y también podemos ofrecerle algunos productos personalizados. La segunda parte es nuestra división de servicios petróleros, donde nuestro equipo profesional puede proporcionarle con tubos desnudos, tubos encapsulados y cables ópticos, que son ampliamente utilizados en la industria de perforación. Por ejemplo, línea de inyección química, tubería en espiral, tubería de instrumentos. Además, nuestras divisiones de alambre y placa también brindan un servicio profesional a nuestros clientes. Confíe en nuestros volantes de valor, esperamos evolucionar continuamente y proporcionar más servicios y productos a nuestros clientes en el futuro. Detrás de cada producto que ve aquí está la fábrica exclusiva de MTSCO. Toda la producción y los procesos de las fábricas están controlados por los talentos capacitados por MTSCO Business College. Next, me gustaría hablar sobre por qué debería elegir MTSCO. Primero, le proporcionaremos con productos rentables y servicios profesionales, lo que nos nos convierte en su opción número uno en China, y proporcionamos soluciones de paquetes completos para sus clientes sin importar productos, requisitos técnicos e entrega. Siempre déjanos la complejidad y te ofrecemos sencillez. Con 17 años de historia, MTSCO puede ser tu mejor y más seguro socio apoyándote en productos, servicios, capital y con todas nuestras fortalezas. A MTSCO podemos proporcionarle con diferentes materiales en acero inoxidable y aleación de níquel. Por ejemplo, aleación 625 barra diagonal 825, acero austenítico como 304 barra diagonal 316 barra diagonal 904, duplex y super duplex. Como se muestra en el lado derecho, tenemos varios grados para satisfacer sus demandas. No dude en contactarnos para obtener información detallada. MTSCO fue fundado en 2006, y en los últimos 17 años, hemos estado avanzando y aumentando constantemente. Incluso durante la pandemia, puede ver que hemos alcanzado un crecimiento significativo. Todo esto es crédito a nuestro volante de valor, que impulsa MTSCO y el crecimiento de nuestros clientes, expande nuestra línea de productos. Lo que significa que esta curva representa no solo el crecimiento de MTSCO, sino también el crecimiento del negocio de nuestros clientes. Seguiremos avanzando para ayudar a nuestros clientes a ganar más pedidos y esperamos la siguiente etapa de la evolución de MTSCO. Muchas gracias por su tiempo y su consideración. MTSCO siempre está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener y brindarle apoyo profesional según sea necesario. No dude en contactarnos a continuación. Esperamos tener la oportunidad de trabajar con con usted en un futuro próximo.